Y el Tenerife y Luis de la Laguna se ha impuesto a la barca de Menorca por tras a cero en el primer encuentro de las semifinales del playoff. El conjunto de David Martín aprovechó la ventaja de jugar en el pabellón Pablo Abril para entrar con intensidad al partido y llevarse con contundencia los dos primeros sets. En una tercera manga en la que las Baleares igualaron esa intensidad, el Ari supo mantener la calma para llevarse los últimos puntos del encuentro, poniendo así el 1-0 en la eliminatoria antes de viajar a Menorca. Y el Idramar Gran Canaria también disputó el primer partido de semifinales al mejor de tres en casa del Cajasol en Sevilla. Las Gran Canarias cayeron en el quinto set y tendrán que hacer valer el factor cancha a su favor para remontar la eliminatoria el próximo fin de semana. Vamos con más voleibol. El cisnero Halter puso fin a la temporada tras perder 3-0 ante el Herces Soria en el segundo encuentro de los playoff al título de Liga. El conjunto isleño, que nunca le perdió la cara al encuentro, intentó hasta el último momento dar la sorpresa en el Municipal de los Pajaritos. Voluntad y corazón que no fue suficiente ante uno de los favoritos a llevarse el título liguero. Hoy es tristeza, con el correr de los días seguramente veremos las cosas positivas, las cosas que hay que mejorar para la próxima temporada y bueno, totalmente agradecido a este grupo de jugadores. Y también terminó una temporada brillante para el San Roque, que cayó en el derbi Gran Canario frente al Guaguas y de nuevo por tras a ceros. El Guaguas ya está en semifinales de los playoff y continúa en la pelea por revalidar el título. Los de Alberto Rodríguez estuvieron cerca de llevarse al segundo set, pero los locales consiguieron aguantar ante el acierto del San Roque. En la tercera y última manga, el conjunto de camareros cerró el pase a la siguiente ropa.